¡Suscríbete! ¡Me quieres chupar la vaga! ¡Suscríbete! ¡Muy buenas! Soy Danga y pues bueno Hoy estoy aquí con mi nombia Junia Y hemos tenido un hijo Es un Bembe, un Bembe muy guapo Pero yo no he estado gorda, eh No le digas eso, yo no he estado gorda ¡Date! 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 A mi me gusta así ¡Hola Bembe! ¡Hola! ¡Wanda, que bomba bonita! ¡Que paisa, my friends! ¡Wanda! ¡Me gustas! ¡Pero no tienes bamba! ¡No es nuestro hijo! ¡Dame un huevo, mamá! ¡Eh! ¡Que no me pegáis, pedazo de mierda! ¡A que te ayudas a Sonte! ¡Pero si no sabes tomar uno más uno, mamá! ¡No soy la madre! ¡Me cago en tocha! ¡Wanda! ¡Te doy una madre! ¡No tienes que dar leche! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venga, vale! ¡Te doy leche! ¡Pero Daga! ¡Danga también! ¡Pero Daga! ¡Eh! ¡Jugnia! ¡Eh! ¡Ven aquí conmigo! A ver... Mira, ahora ya es una mujer mayor ¿Qué dices? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Una mujer mayor Muy bien... Oiyyyyy... Yo, ¡yo no veo! A? ¡Ah! Ahí va! ... Ni sabe que pone ahí, no se leer! Eh, tonta Eh, eh, respétame Ahí va Eh, ahora tengo Eh, ven, ven Para el ascenso Anda, anda, anda somos madre ¿Qué ha pasado? Ahí va, hola Pero tú también eres madre Sí, somos madre No entiendo este juego Pero entonces, o soy un chico contenta No lo sé Hola, vamos En vez de dos tetas ahora tengo cuatro ¿Dónde está? Eh, ven, ven Hola, eh, corras, cabrón Anda, pinla Un tenedor Anda, que cinco, ¿sabes? Está loco, tío, educa al loco No, no, está No, te lo ha muerto en ven No vales pa' padre ¿Cómo que anda pa' padre? Vaya mierda de padres Eh, respétame Eh, vamos Vamos, vamos a Junga otra vez Vale, vale, vale Anda Vamos a ser los mejores Padres del mundo Porque yo soy un buen Padres del mundo Tú, tío, porque yo no estoy ¿Qué ha pasado? Sí, os voy a cantar la canción Del Titanic Va a cantar el culo No va Eh, me la has tirado Sí Tú eres tonto Eh, pues acá ya no sale Oye, pues coge yo Anda Mira Eh, ¿honda ha ido? Oh, oh, oh Aquí hay como un planeta exterior No ¿Qué coño es eso, tío? Está tocando la flauta ¿De dónde está? No, no te vayas Venme, por favor Por favor, venme Ay, la madre Ay, no Mira, venme Sígueme No te mates, por favor Sígueme Tengo una idea Mira, por aquí había un cintio Que me gustaba mucho Una antorcha No Venme, no Son manos Con esto puede haberte Pumpa Mira, sígueme Por aquí había una cosa Muy bonita Y que a los papás nos gusta Sé Cuando sea mayor Lo entenderá Y no lo sé Mira, esto Si tienes mucho frío O mucho calor Pues mira Entra aquí Y ya está Y aquí pone Nunque Y no sé lo que es Danga, eres la mejor madre Oye ¿Qué haces? ¡Eh! ¡La larga del cole! ¡La larga del cole! ¡Llego tarde al cole! ¡Vamos! ¡Que empiezan las clases! ¡Cora, que llego tarde al clase, papá! ¡Somos buenos padres! ¡Uy, va! ¡No! ¡Ya muerto, mi hijo! Oye, pero tú no eres una mujer ¿Por qué ahora eres un hombre? No sé, pero mira ¡Uah! ¡Uah! Vamos a hacer mangiar Vamos a foñar como adultos ¡Eh! ¡Pero papás! ¡Que estoy aquí! ¿Qué hacéis? Yo tengo... ¡Ona! ¿Dónde está? ¡Ona! ¡Ven, ven! ¡Era, dos, y tres! ¡No! ¡No! ¡No, niño! ¡La madre que me parió! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Prohibido, prohibido! ¡No! ¡Eso no se toca, tonto! ¡Vaya mierda de niño! ¡No se salió! ¡Oh! ¡Ayudadme! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Esto es una manzana para que... ¡De bimbas! ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Oh, muchas gracias! ¡Ahí! ¡Toma, venme! ¡Dame una saca de aquí, gordo de mierda! ¡Ay! ¡Pero que nos vamos a ir al bimbas! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ay, no entra! ¡Esto es caca! ¡No, necesito una manzana! ¡Quiero una manzana, papá! ¡No! ¡No! ¡Pero la has matado a nuestro bimbas! ¡La pona de oros, cabrón! ¡Pero la has matado al bimbas! ¡Pero a ver! ¡Que era un toque de amistad! ¡No vale! ¡No vale para madre! ¡No vale para madre! ¡Eres malamandre! ¡No, si! ¡Papá, troce de mierda! ¡Síganos! ¡Eh! ¡Vamos a ver quién te cuinda! ¡Te voy a cuidar y te voy a cuidar como nadie! ¡No sirves como papá! ¡No sirves para nada! ¡Pero por qué me ven en el enero! ¡No me cuidas bien! ¡Y yo soy buena madre! ¡Pero a ti te cuindo bien! ¡Mierda! ¡Tú! ¡A ti te van a dar por culo, enano de mierda! ¡Oye! ¡No me vas a respetar a partir de ahora! ¡Chópame un huevo! ¡Bembe, ¿dónde estás? ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Bembe! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡No, por favor! ¡Bembe! ¡Bembe! ¡Vale! ¡Va! ¡Ven! ¡Porque mi papadanga lo quiero mucho! ¡Venga! ¡Ven por aquí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Venga! ¡Que te ha callado! ¡Que me la has matado! ¡Tota! ¡Vamos! ¡Ya ve! ¡Del coche! ¡Sígueme! ¡Vamos a dar un paseo en conche! ¿Y dónde está el coche? ¿A quién está? ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al conche con el bembe! ¿Dónde está el bembe? No digo el conche. ¡Ey! ¡Pedazo de tonto! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esto es nuestro salón! ¡Nos están espiando! ¡Ey! ¡Esto es canca! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Que se muerda! ¡No! ¿Dónde se va el conche? ¡Yo he querido al conche! ¡He perdido mi conche! ¡Soy un mal padre! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo creo que estará por afuera! ¡Vamos a buscarlo! ¡Eres un bembe muy lindo! ¡No como tú, cabrón! ¡No sé que te vi, eh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Van al cuerpo! ¡Hostia! ¡Que te voy a meter! ¡Ey! ¡Que me pega a mí! ¡Está loco! ¡Oh! ¡No, por favor! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es como Tarzán! ¡No! ¡Eso es malo! ¡Venbe! ¡Eso es muy malo! ¡Oh! ¡Eso tiene unas abejas! ¡Pero anda! ¡Yo también tiene! ¡Avejitas! ¡Avejitas! ¡Hola, abejitas! ¡Ey! ¡Pero no! ¡No, por favor! ¡No te la... ¡No! ¡Me habéis pegado! ¡Pero venbe, por favor! ¡Ay! ¡Vale, venbe! ¡No te nos ahonges! ¡Porque te quedemos mucho! Bueno, a ver... ¡Un poco solo, eh! ¡Vamos, venbe! ¡Oye! ¡Esto para qué, eh! ¡Eso no funciona! ¡Ay! ¡Esto es para que te afeites! ¡Que madre mía! ¡Tienes una jungla, cabrón! ¡Esto es más inútil que mi padre, cabrón! ¡Ey! ¡Pero que yo soy tu panfa! ¡Ah! ¡Que insulta! ¡Eso no se hace! ¡Es un solario para tomar el sol! ¡Wanna! ¡Wiii! ¡Vamos a ponernos modernos! ¡Vamos a tumbarnos! ¡Ah! ¡Da, da, da, da! ¡Da, da, dangay! ¡Ah! ¡Tengo mucho calor! ¡Me estoy poniendo naranjita! ¡Como un chino! ¡Es como un risquito pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me pasa algo, papá! ¡Me pasa algo! ¡Eh! ¡No, por favor! ¡Ven, ven! ¡No te nos muerdas! ¡No, no, no! ¡Se muere! ¡Ay! ¡No, por favor! ¡Ahí va! ¡No! ¡Bembe! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Pues ahora yo voy a... Cuidate los dos bembes Joder, si no puedo ni contigo, imagínate con dos bebés, tonto Cuidate los dos bembes Se ha vestido de buena madre ¡Anda! ¡Joder, la vamos a liar! ¡Uff, la vamos a liar! ¡Vale, vale, vale! A ver, ¿dónde estáis? ¡Oye, oye! ¡Danga! ¡Dime! ¡Vamos a hacer una canción! ¡Hermanito, dime tú! ¡Dala, dala, danga! ¿Dónde estáis? ¡Dala, dala, danga! ¡Hermanito, hermanito! ¡Hermanito, hermanito! ¡Hermanito, me llamo Danga! ¡Honda! ¡Hola! ¡Oye, dónde estáis, coño! ¡Honda! ¡Junia! ¡Hola, hola, hola! ¡Junia, eres muy fea! ¡Eh, eh! ¡Pero por qué me pegáis! ¡A ver, niños! ¡Me voy a cagar en todo, eh! ¡Mira! ¡Fíjeme, venme! ¡A ver si aprendéis a respetar a la familia! ¡Y a los mayores! ¡Mira! ¡Aquí tiene la escoba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es para mí solo cabrones! ¡Eh! ¡Estos quietos! ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Coño ha pasado! ¡He muerto! ¡Joder, si es que eres un inútil! ¡Eres una mala madre! ¡Pero... 5! ¡Vamos a despedir por aquí en vídeo! ¡Porque Junia es una mala madre! Y... ¡Te dejo! ¡Ya no eres mi nombre! ¡Eh, hijos! ¡¿Qué ha pasado aquí?! ¡Ah, pero si el padre soy yo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Soy tu novio! ¡Aquí el padre soy papá! ¡Mira, mira! ¡Aquí te convierto en mujer! ¡Ay! A tomar por culo lo que ha pasado! ¡Juana! Voy a ser consta de mayores! ¡Juau! ¡Juana! ¡Me gusta! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo chico! ¡Por favor! ¡No ha caído eso! ¡Juana! ¡Eh! Junia! ¡Eres tonta! ¡Juña eres mana! ¡Eres muy mana! ¡Ya no te quiero! ¡No! ¡Ya no me gusta! ¡Ha cuidado más de nuestro bembe! ¡Y casi lo manta! ¡Así que nada! ¡Ya no te quiero! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que haces! ¡Anda! ¡En fin! ¡Chinco! ¡Si llegamos a 5000 nikes! ¡Pues volveré al canal! ¡Y si no! ¡Pues darme pegada! ¡Así que! ¡Anda! ¡Adiós! ¡Pero que hacéis grabando! ¡Eh! ¡Ay!